Música Estamos incorporados a la Asamblea Ciudadana Todos por el Río Que es un grupo de vecinos que se empezó a convocar A partir de la existencia en Bajada Grande De un alambrado de 600 metros de largo En realidad ese fue el detonante Pero luego a partir de nuestras reuniones Y de tomar contacto con la gente Y de andar un poco por distintos lugares Nos dimos cuenta que no es solamente El alambrado de Bajada Grande Lo que impide el acceso al río Entonces nosotros nos estamos proponiendo Como Asamblea justamente Señalar todos los lugares y todas las circunstancias En donde está prohibido el acceso al río Y hacer un llamado también a la ciudadanía Al respecto de este tema Para que sea consciente de sus derechos al respecto Lo que nosotros exigimos Es que no se pongan barreras al río Que es el río es de todos El río pertenece al Estado No se puede interponer entre un bien público Un uso privado O una propiedad privada Que aleje a los ciudadanos de la costa Yo quería aclarar Que un propietario puede ser Dueño De un terreno Hasta la línea de ribera que se llama O sea Más o menos donde empieza el agua Pero el uso de una franja De 35 metros de ancho Tiene que ser de uso público En ese sentido Nosotros hemos estado Estamos muy alarmados Observando Como Los privados Se van apropiando Del uso De Camino de De cirga En todo el ejido De la ciudad de Paraná Y más aún En todo el litoral Se da este fenómeno En este momento Nosotros queremos destacar Un concepto Que Es muy importante En relación al borde costero El Paraná Es un corredor Biológico Ya que Desde sus nacientes Y en relación A todos sus afluentes Trae Todas Las semillas E incluso Animales De las zonas Que están A su paso Y las costas Son justamente Los lugares Donde Esa posibilidad De biodiversidad Debe Desarrollarse Entonces El respeto A esa franja Fiscal O esa franja De uso público También En este momento Debemos Observar Que se cuide En este sentido Para que se respete Y se conserve La biodiversidad Que el río Trae Como Es Un corredor Biológico Toda aquella Toda aquella Persona De Paraná Que esté Realmente Interesada En salvaguardar Sus derechos Puede integrarla Los invitamos Inclusive Los ciudadanos De Paraná A que se integren Con nosotros Porque esto Es responsabilidad De la ciudadanía Y también Del Estado Por supuesto Preservar Sus derechos Nosotros Lo que estamos Simplemente Exigiendo Es el cumplimiento De una ley Que es La ley 17.711 Que es una ley Nacional Y debe ser Respetada No debe ser Burlada No debe seguir Siendo burlada Como Consuetudinariamente Se está Haciendo En nuestra ciudad A partir de Clubes A partir de Barrios de élite A partir De ocupaciones Particulares El río Es de todos Por lo tanto El disfrute Del borde Costero Es un derecho De todos Que era L De fox En nuestros En nuestra ciudad